El grupo de delegados del Tribunal Supremo de Elecciones en Pérez Celedón está de lleno en todo el proceso que tiene la institución para llevar a cabo las elecciones presidenciales el próximo 4 de febrero. Estas son personas a honoren, sin embargo se considera funcionario electoral de confianza, es decir, de libre nombramiento y remoción por parte del Tribunal y está sujeto a las disposiciones contenidas en el título quinto del libro primero de la Ley General de la Administración Pública. Los delegados tienen la capacitación necesaria y todos ellos cuentan con mucha experiencia, pues siempre colaboran con la institución. Se coordina tanto con los asesores electorales así como con la Junta Cantonal Electoral. Los delegados a nivel nacional es un cuerpo que pertenece al Tribunal ya desde inicios de la nueva Constitución, pero después del 48 y básicamente nos encargamos de facilitar el proceso electoral para que se desarrolle de una manera pacífica. Nos toca coordinar con los partidos lo que es la parte de las manifestaciones públicas, caso de plazas públicas, mítines, piquetes, desfiles, esa parte que tengan los permisos correspondientes, que se lleguen a cabo de acuerdo a lo estipulado en el Código Electoral. Cuando se llega el día de las elecciones tienen que estar pendientes de que se cumpla con lo indicado por la ley, que las juntas receptoras de votos, por ejemplo, abran a las 6 de la mañana como corresponde y que no se dé ningún atraso. También nos toca apoyar a las juntas receptoras de votos y a la Junta Cantonal Electoral en lo que es todo el proceso, digamos, con verificación de los miembros de las juntas receptoras de votos que tengan las credenciales respectivas, que las instalaciones se abran a la hora precisa, que a las 6 todos los centros de votación estén abiertos, que la población, todos los ciudadanos que vayan a emitir, pues tengan la facilidad para emitir el voto de una manera tranquila y segura en los diferentes centros que el tribunal para ese efecto haya designado. El trabajo de los delegados se hace en conjunto. Sí, bueno, todo es un equipo, tanto los asesores electorales que están aquí como la Junta Cantonal Electoral, la Junta Receptora de Votos y lo que son los auxiliares y encargados de centros, formamos un equipo para que todo se desarrolle de la mejor manera. En este caso, digamos, los asesores electorales que son los que contrata el tribunal para el día de las elecciones, son personas que vienen a facilitarle a las juntas receptoras de votos las labores y principalmente cuando hay algún problema con integrantes de junta. Digamos que no hay los miembros suficientes o así, entonces los asesores electorales asumen funciones de miembros de juntas receptoras de votos. Cabe indicar que estos delegados tienen que tramitar y resolver las gestiones para la realización de todas aquellas actividades promovidas por los partidos políticos a realizarse en sitios públicos, así como supervisar y controlar las actividades que finalmente resulten aprobadas.